Hola amigos, sean bienvenidos de vuelta a Gol México. Tras algunas series disparejas, quedaron definidos los cuatro equipos que se mantienen con vida en la lucha por el trofeo de la región. Monterrey dio cuenta 3-1 en casa ante el Inter de Miami para avanzar a las semifinales con un contundente global de 5-2, aunque no habrá clásico regio porque Tigres fue eliminado tras ser derrotado en penaltis por el Columbus Creu. Lo que está claro es que en esta edición de Conca Champions, el fútbol mexicano ha desdoblado de lleno todo el dominio histórico que presume en CONCACAF. No somos anti América, anti Madrid, anti CONCACAF, anti MLS, no, no, no. Acá decimos las cosas como las analizamos, como las estudiamos, sacamos conclusiones y después exponemos el tema. Y uno de los temas que con el tiempo nos ha dado mucha razón es el tema de CONCACAF, el tema de la MLS, el tema de México. Porque queda demostrado una nueva vez, queda demostrado tras lo que fueron los partidos revancha por los cuartos de final, que México sigue dominando a nivel clubes la CONCACAF Champions Cup. Una cosa, y lo dije en muchas ocasiones, es la situación a nivel selección, otra a nivel clubes. Vean esto, América mexicano, Pachuca mexicano, una semifinal ya armada, lo que garantiza un equipo mexicano en la final con Luz Cruz de la MLS contra Monterrey, también equipo mexicano. Es decir, han quedado tres equipos de México y uno solo de la MLS. Solo hagan una memoria, y si no lo recuerdan, yo se lo voy a recordar. No es una campaña en contra de la MLS, es alertar a la MLS. Porque la MLS tiene gente de mucha plata, de mucho poder, que toma decisiones buenas, pero no todo el mundo conoce de fútbol. Y hay que conocer de fútbol para que la MLS pueda competir con opciones en este torneo. Porque año tras año, sacando la excepción de aquel Seattle que le gana Pumas en la final, les cuesta siempre competir para quedarse con el título. Y si bien la MLS se ha rimado y se acerca, Monterrey le dio un baile a Inter Miami. Le dio un baile con Messi, con Suárez, con Busquets, con Jordi Alba, le dio un baile en el conjunto regiomontano. Le pasó por encima. Con estrategia, con actitud inteligente. No es que le pasó por encima porque le quitó la pelota y lo peloteó al portero del conjunto de la MLS, al portero calendar. No, no, no. No fue una propuesta desde el baile futbolístico en el ole, 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 porque tengo la pelota y hago 20, 25 toques para la mitad del gol. Lo único que queda para estos jugadores, algo importante, la dignidad. Que su carrera termine de una manera decorosa. Mundo, ganando Eurocopas, ganando Copas Américas, siendo figuras en equipos europeos de primer nivel, ganando Champions. O sea, han tenido recorridos estupendos los cuatro jugadores. Bueno, su imagen es muy importante. Tenerá que saber cuándo es el lugar y el momento correcto para dar un paso al costado. Porque acá, y acá, meto el tema de Columbus Crew. Este Columbus Crew que es la salvación de la MLS. La idea de la MLS es poder competir a México y superarlo. A nivel club no lo consigue. Hoy Columbus Crew se mete en semifinales. Y es para la MLS, por lo menos, el decir, tenemos un equipo que compite en el área. Porque lo de Inter Miami fue impresentable. Tendrá la MLS que analizar profundamente la incorporación de jugadores. México incorpora mejor cantidad y calidad de jugadores. Tiene mayor cantidad de jugadores de calidad para el momento. Si hay un futbolista que se destaca en River, en Boca, en Peñarol, en Nacional, y no van a Europa, va a México. Así es el tema. Pero la MLS apuesta a poderes muy jóvenes. Que empiezan a salir muchos de ellos, en River, en Boca, en Racing, independiente, como el caso de Avilés. Y hay un periodo de crecimiento, de maduración, que lo termina pagando en la Liga de los Estados Unidos. Los partidos de ida se disputarán en el Estadio Azteca el martes 23 de abril y en el Overfield y Columbus el miércoles 24 de abril. Mientras que los duelos de vuelta se llevarán a cabo en el Hidalgo el martes 30 de abril y en el Gigante de Acero el miércoles 1 de mayo. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor no se olviden de comentar y nos vemos en la próxima edición.